Entonces, ¿dónde está el secreto? Dices, ¿cómo puede ser que no peses la comida? Ah, pues entonces voy a empezar a hacer intervalos, voy a empezar a entrenar más días, voy a ir con un chaleco lastrado de 20 kilos, haciendo entre mí paso por la montaña, persiguiendo jabalí. Evitar caer en la trampa de la mente que te dice ¡Ah, sí, sí, come, come! ¡Te falta, te falta! ¡Come de más, que te falta! Todavía no estás, que yo aquí iba topado de... Iba topado de... de... de Monster, no sé cuántos Monster tuve que... Pero antes de empezar, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y sumarte a la revolución del culturismo natural. Vamos al grano. A ver, lo primero, ¿por dónde empezamos? Ah, esto, sí. Os voy a compartir aquí las preguntas. Bueno, porque yo el otro día hice... hice un stories en Instagram, y los que no me sigan por Instagram, pues es que me cachice la mano, por aquí está, ¿vale? Que ahí lo estamos petando. Y... Y bueno, os pregunté, ¿no? ¿Qué me recomendáis para el directo de qué queréis que hable? Bueno, me habéis dicho un montón de cosas, desde cachondeos a cosas... más o menos graciosas. Pero esto, la verdad es que me parece que, bueno, es que es un tema que me preguntáis mucho, que, bueno, nos llama mucho la atención, el tema de cómo yo estructuro las preparaciones, bueno, tanto mías como las de mis competidores, del CN Team, cómo estructuramos la preparación para la competición, pero sobre todo, claro, lo más llamativo, para los que no me conocen, no lo saben, pero para los que me conocen un poquito mejor, es que yo lo hago prácticamente sin pesar absolutamente nada. Es decir, esto es coser y cantar, ¿vale? Entonces, claro, ahí está un poco la maestría, ¿no? Y eso es, bueno, un poco lo que voy a intentar transmitiros hoy. Porque yo lo que veo, de hecho, bueno, Mónica me pasó ayer, ¿no? Le salió una entrevista a, ¿cómo se llamaba este? A Juan Faro, que dice que salía llorando de que la competición era muy sufrida y no sé qué. Y siempre estamos con ese relato en la comunidad fitness, damos un poco de penita, ¿no? Porque parece que, no sé, nos gusta mucho ir dando penita y poniendo que esto es muy difícil, es muy sufrido, ¿no? Yo creo que el problema fundamental es que la mayoría de la gente no tiene una mentalidad deportiva, no ha sido deportista de verdad. Yo, la verdad, que he conocido y he trabajado con deportistas de alto rendimiento, me da vergüenza, o sea, cuando veo a la gente lloriqueando, porque, no sé, porque tiene que comer un poquito menos y seguir entrenando, que al final entrenamos porque nos gusta, ¿no? Entonces, no sé, eso. Y yo creo que alma de cántaro. Si vamos así, con exactitud, haciendo las cosas, bueno, en fin. Yo os cuento otra historia, ¿vale? Sé, sé que se puede hacer muy, muy jodido prepararse para una competición si no lo haces bien, porque al final, bueno, el nivel de sufrimiento lo eliges tú, o sea, hasta donde quieres ir dando penita. Pero si haces las cosas bien, si transformas ese proceso como algo que forma parte de tu día a día, la verdad es que es una auténtica chorrada. Entonces, yo, evidentemente, desde la escuela, trato de enseñaros a hacerlo bien, ¿no? Hacerlo, pues, disfrutando el proceso y evitando cualquier tipo de sufrimiento innecesario. ¿Cómo se hace esto? Bueno, podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Hay muchas cosas que comentar, pero en principio, bueno, vamos por partes, como dijo Jack, el destripador, ¿no? Este año me he preparado otra vez otro calendario, porque vamos a intentar volver a la tarima, a mis 45, y vamos a intentar, bueno, volver a esta condición, a este nivel, entrenando tres veces por semana, ¿vale? Voy a seguir entrenando mis tres veces por semana, voy a seguir haciendo mi día a día, mi familia, mis cosas, y simplemente voy a estructurar la preparación para que no tenga que pesar prácticamente nada durante todo este proceso. Aparte, bueno, la ultimísima fase, quizás, donde, bueno, luego ya, ¿no? La vigilia de la competición, la fase más delicada al final es la de que una vez que has llegado al nivel de definición extrema necesario para ser competitivo, entiéndase pelar el culo en culturismo, ahí es cuando tienes que empezar a ser un poco más preciso con el tema de las calorías, los macros, lo que estás haciendo, porque, claro, lo que quieres es ir como haciendo una pequeña, pequeño aumento progresivo de los carbohidratos y de las calorías para poder llenar ese músculo, ¿no? Yo en esta competición, para que os hagáis una idea, mi punto más bajo para llegar a pelar todo y quedarme con eso, con ese look de piel finísima y piel de papel, llegué a pesar 94,5 en la parte más baja de la preparación, claro, estando con nada, con la grasa súper baja, pero también con el glucógeno por los suelos, ¿no? Y a partir de ahí, empezando la carga, que no es el típico front load ni back load, no es las típicas cargas que hacen los culturistas de me pongo hasta el cuco dos días, cortando agua y toda la historia. ¿Cómo podemos explicar esto? Sino que son como cuatro, bueno, en realidad fue desde, sí, cuatro, cinco, seis semanas en las que vas subiendo poco a poco la cantidad de carbohidratos para generar, bueno, aprovechar una situación del cuerpo en la que está particularmente sensible, porque llevas muchos meses bajando, entonces el músculo está muy receptivo a la carga y si lo haces poco a poco, lo que consigues es que prácticamente mantener el porcentaje de grasa mientras cargas el músculo con unas cantidades de glucógeno por encima de lo que sería en una situación normal, ¿no? Entonces, en conclusión, yo cuando llegué aquí, pues de 94,5 que os dije, que estaba en la parte más baja, llegué a pesar 101, 102 por la noche, cargando con hasta mil gramos de carbohidratos el día de la competición y bebiendo 8 o 10 litros de agua el día de la competición y tomando 8 o 10 gramos de sal el día de la competición, o sea, sin cortar agua, sin cortar sal, comiendo un montón, entonces, bueno, al final volviendo prácticamente las calorías que tenía antes de empezar la definición, pero con un porcentaje de grasa extremadamente bajo, ¿no? Esto es súper importante para que luego, pues, bombees bien al salir, etcétera, etcétera. Entonces, sin entrar demasiado en temas técnicos, os voy a enseñar cómo lo hago, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría enseñaros, bien, punto uno, yo lo que llevo, al final como esto no es la primera vez que compito, tengo, digamos, todo el historial de lo que ha ocurrido en cada competición, es decir, tengo exactamente los pliegues críticos, es decir, por ejemplo, cuánto tenía, cuántos milímetros de grasa tenía en la pierna, en el glúteo, en el flotador, en los aductores, en, yo qué sé, en zonas estratégicas, ¿no? Por ejemplo, en el último año encima de las rodillas estuve mirando, zonas que yo sé que son las que luego se me resisten, tengo vigilado exactamente con qué peso corporal, qué porcentaje de grasa tengo según qué grosor de pliegue en cada una de esas zonas. Y lo tengo estudiado semana por semana a lo largo de toda la preparación, empezando desde enero hasta noviembre, que digamos que sería el objetivo final, que es el campeonato del mundo, ¿no? Este año será en Boston. Entonces, evidentemente, competición tras competición es tan fácil como hacer un calco de la competición anterior tratando de anticiparse un poco a lo que va a pasar y teniendo en cuenta eventuales aumentos o pérdidas de masa muscular. En este caso, la verdad que, bueno, aquí os he puesto el 2018 porque ahora justamente no tengo fotografiado a la de 2021, pero a la de 2021 es prácticamente parecido, pero mucho más ajustado porque, claro, ¿qué ocurre? Yo lo que hago fundamentalmente es que, os enseño, primero hago como una especie de declaración de intenciones, ¿no? Es decir, vale, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y cuál va a ser ese proceso, ¿no? De aquí para allá. Entonces, claro, la primera vez que lo haces, pues proyectas como una bajada hipotética, teórica, basada en la experiencia, basada en la ciencia, basada en la lógica, pero no siempre aciertas al 100%. Pero lo bueno es que, claro, al apuntarlo todo en cada competición, tú la siguiente competición ya la haces sobre las correcciones de la anterior. Por lo tanto, ahora prácticamente tengo ya todo lo que va a pasar al milímetro. ¿Y cómo funciona? Bueno, os voy a enseñar un poquito, ¿no? Esto prácticamente sería la primera fase. Yo que esto he puesto aquí la fase de desmantequillamiento, que quiere decir que es una fase como para prepararme para luego meter más hachazo, ¿no? Es una fase, ¿por qué lo divido así? O sea, desmantequillamiento sería de enero hasta abril, ¿vale? Desmantequillamiento, ¿qué significa? Bueno, que se supone que al final, bueno, cuando no tienes el objetivo de la competición en mente, te relajas un poco, ¿no? El tema de las comidas trampa, igual no haces tantos pasos. De hecho, yo el año pasado, pues al final, por mucho que lo estuve intentando, no pasé de 6, 7 mil pasos promedio. Entonces, en esta fase es una fase en la que el déficit es ligero, pero más que empezar con el déficit, buscas más bien estar en unas calorías de mantenimiento, en las cuales simplemente por el hecho de empezar a comer menos comida chatarra o mejor aún, eliminarlas por completo, empezar a introducir más verdura, más comida saludable, ¿sabes? Es decir, bueno, no ir a comer fuera y ponerte hasta el cuco cada fin de semana, etcétera, etcétera, y centrándote en, vale, ahora tengo este objetivo de competición, vamos a vigilar bien que duerma mis 8 horas al día, que haga mis 10 mis pasos de promedio semanal, y bueno, y el entrenamiento, ¿no? Pues intentar, pues bueno, que todos los entrenamientos sean de calidad, ¿no? Dentro de lo posible. Entonces, el punto inicial, ¿cuál es? Bueno, me he medido el porcentaje de grasa, que es un 16% metiendo pliegues chungos, por lo tanto, es decir, yo a propósito, en la medición del porcentaje de grasa, no me rijo por los pliegues canónicos, por ejemplo, Jackson y Pollock, donde hay unos puntos concretos en los que hay que medir, sino que voy a meter la zona donde más grasa tengo, ¿no? Si, por ejemplo, sé que en el superhílico por delante, pues no tengo mucho, pues ahí le meto la chicha de atrás, el del flotador, y lo mismo pasa en la pierna, ¿no? Una persona que, por ejemplo, tenga más grasa en el adductor, pues en vez de meter el pliegue del cuádrice, meto el del adductor, todo esto para dar una estimación del porcentaje grasa que vaya un poco al alza y que tenga en cuenta de esa grasa obstinada que hay en zonas particulares. Y evidentemente yo ya empiezo a vigilar las que me interesan a mí, que son la pierna, el glúteo y el flotador, que como veis el pliegue es gordo, o sea, en el culo tengo bastante manteca, ¿vale? Y lo voy a sacar. Entonces evidentemente toda esta primera fase de desmantequillamiento, realmente aunque tú estés con las calorías de mantenimiento o simplemente con un déficit ligero, lo que vas a estar es movilizando toda esa grasa parda que es donde más acumulas cuando estás todo el rato metiéndote comida por la nariz, ¿no? Lo que hago es que, bueno, planifico hasta abril una baja de, bueno, como veis, prácticamente unos 300 gramos semanales, que es muy poquito, y entonces prácticamente aquí ni te das cuenta de ni tienes hambre ni tienes nada. Es más, en esta parte probablemente incluso por experiencia pueda experimentar ciertas ganancias de masa muscular porque al final cuando estás en un porcentaje de grasa, sobre todo en mi caso, más óptimo, pues casi mejora incluso la relación grasa-músculo porque el músculo está más hambriento de calorías. Le ponemos como ya, le ponemos en modo reactivo. ¿Cómo sé cuántos pliegues tengo que tener al final de esta fase? Bueno, lo sé en base a experiencias previas, es decir, yo sé perfectamente que cuando tengo un 11% de grasa, pues bueno, el pliegue de la pierna me baja al 13% o cerca del 13%. Por lo tanto, yo sé de esta manera, voy distribuyendo en base al número de las semanas, voy distribuyendo la progresión. Entonces, ¿dónde está el secreto? Dices, usted, ¿cómo puede ser que no peses la comida? ¿Cómo puede ser que no estés todo el día ahí rastreando todo y que esto es muy sufrido y es un estrés? Bueno, yo lo único que hago simplemente es esto. Tengo el peso en ayunas y el peso por la noche. Entonces, yo estoy, ahora donde estamos, tercera semana de febrero, ¿vale? 108,5 tengo que pesar por la mañana y 110 por la noche como mucho. ¿Qué es lo que hago? Bueno, me levanto por la mañana y me peso y digo, Roberto, pesas, tenés que pesar 108,5. ¿Cuánto pesas hoy? 108. Perfecto. Bueno, pues entonces me como un buen desayuno, el de toda la vida, pero quiero decir, sin cortarme de nada, porque es igual, yo que sé, hago un ejemplo estúpido, ¿no? Imagínate que me como cuatro tostadas, cuatro rebanadas de pan con, yo que sé, con mermelada dietética y un batido de proteína. Bueno, si veo que estoy pesando por debajo o cerca de lo que me toca, perfecto. Si veo que estoy pesando muy por debajo, pues me comeré cinco rebanadas de pan o seis, me como más, si es que me apetece. Y si veo que voy por encima, ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Dios! Pues me corto el rollo y como tres, es decir, simplemente como menos o como más en base a si estoy en el peso que me toca en cada semana. Como esto al final es un promedio semanal, lo único que voy a intentar hacer es ir surfeando ese promedio la mayor parte de los días. Entonces, lo mismo pasa por la noche. Pues si llega por la noche y tengo que pesar como mucho 110 y me subo a la báscula y veo que estoy pesando por encima de esto, pues mi hijo se deja ahí las sobras, pues no me las puedo comer. o si me apetece repetir un plato de pasta o mejor repetir lo que haya o picar algo, si veo que no estoy dentro de ese rango, pues me aguanto y ya está, me tomo una tila y a pastar. Sin embargo, si estoy por debajo y me apetece o tengo hambre, pues me lo como. Así de fácil. Entonces, esto evidentemente como me va cortando 300 gramos, solo 300 gramos a la semana, claro, podéis imaginar que es extremadamente sencillo simplemente ir cuadrando el peso que te toca por la mañana y por la tarde, semana tras semana y no darte cuenta en ningún momento de que realmente estás haciendo dieta. Porque no he cambiado mi alimentación, no he cambiado mis hábitos, no he cortado ningún tipo de alimento, no he hecho ningún tipo de cambio más allá de decir ostras, tengo que pesar tanto, si estoy por encima pues me aguanto, si estoy por debajo me lo como. Así de fácil. Y esto, llevado al extremo, evidentemente, la siguiente fase, vale, esto ya sería la fase ya de competición siguiendo con la programación. Bueno, aquí he puesto Road to World Master Champion. No lo sé, Rick, parece falso. Esto es para todos motivados porque no voy a ganar campeonato del mundo de la puta vida, sobre todo porque además este año me parece que va a estar también Daniel Bajo y Mario en Master, así que nada, no voy a ganar ni la categoría de los viejos chochos. Pero bueno, vamos, en fin, no importa, al final la competición es conmigo mismo y de hecho el reto va a ser justamente ese, va a ser ser capaz de compaginar la preparación con cientos millones de proyectos que tenemos y sin hacer nada particular, simplemente seguir el plan. Así que aquí continúa lo mismo que hemos hecho antes. Ahora bien, fijaos, aquí pasa una cosa, aquí he puesto a propósito que la variación de masa muscular empieza a ir hacia abajo, es decir, he puesto a propósito una reducción de un kilo y medio de masa magra en la primera parte que es mayo, junio y julio y una pérdida de otro kilo y medio en la última parte que es agosto y septiembre. Esto no es masa muscular, es decir, es normal que cuando ya empezamos a tener muy poquita grasa en el cuerpo, de hecho, aquí al lado tengo como una especie de, a ver si se ve, sí, por aquí se ve, tengo una especie de rango de variaciones, es decir, lo que sería un ritmo fisiológico de pérdida de grasa en base a cuánta grasa tenemos en el cuerpo, es decir, cuanta más grasa tengo que perder, más rápido puedo ir, pero a medida que tengo cada vez menos grasa en el cuerpo, pues cuesta cada vez más, entonces se hace cada vez, se vamos como frenando eso. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente no hay que hacer nada, la gente se vuelve loca y dice, ah, pues entonces voy a empezar a hacer intervalos, voy a empezar a entrenar más días, voy a ir con un chaleco lastrado de 20 kilos, haciendo entre mil pasos por la montaña persiguiendo a jabalí. ¡Corre, perra, corre! Y claro, ¿qué pasa? Que cuando tú estás metiendo mucho más estrés en una situación de déficit calórico y de porcentaje de grasa bajo en el que tu cuerpo se está resistiendo, lo único que va a pasar es que te quemes la masa muscular, catabolices, generes daño a nivel metabólico, a nivel hormonal, quedes hecho una mierda y entonces luego vayas por ahí llorando como un pringado, que dices, ¡ah, este es muy duro, este es muy duro! Vale, no, es que es un problema de enfoque. Lo que no tienes que hacer, lo que tienes que hacer es no hacer absolutamente nada, es decir, aquí es un juego a apalancarse, te apalancas con el déficit y tiki, 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 pico y pala, sabes perfectamente que yo sé perfectamente que fijaos que prácticamente hasta tengo la primera parte hasta el 7% de grasa, es decir, hasta julio. Yo sé que por ejemplo hasta aquí voy sin ni me entero. ¿Por qué? Porque este es como por así decirlo un poco mi set point, es decir, es el punto en el cual mi cuerpo todavía no sufre el déficit. ¿Vale? Entonces, ¿aquí por qué pongo que hay una pérdida de un kilo y medio de masa magra? Porque son las reservas de glucógeno que ya están muy, muy, muy bajas. A medida que vamos hurgando en la grasa obstinada de las zonas críticas, al final necesitas estar la mayor parte del tiempo con niveles de glucógeno lo más bajo posible y mantener el mismo nivel de intensidad de entrenamiento para que tu cuerpo vaya como pues quemando y buscando esas reservas energéticas de reserva. Entonces, paradójicamente, pues claro, en la báscula al final pesas menos de lo que deberías pero eso lo recuperas enseguida que haces una carga de carbohidratos por ejemplo. Por eso pongo que, bueno, en fin, es una variación de masa muscular que tengo en cuenta la progresión. ¿Qué ocurre? En la última fase fijaos, aquí solo hay dos meses y hay la misma pérdida de masa magra porque necesito dos meses más para llegar de un 7 a un 5%. Y una vez llegado aquí donde ahora deberíamos de estar en el mínimo posible. Fijaos que al principio os dije que la última preparación llegue a 94 y medio. Aquí se supone hipotéticamente por haber ganado algo más de masa muscular en estos tres años debería de llegar a ese punto con 96. Ojalá. Entonces sería como, pues bueno, un kilito y medio más de masa muscular a paridad de porcentaje de grasa. Una vez más tenemos los pliegues que debería de tener con ese porcentaje en las zonas críticas. Una vez llegado aquí se acabó. Aquí no hay ninguna competición. El objetivo de toda esta fase es llegar a un punto de definición extrema sin enterarte prácticamente. ¿Por qué? Porque estamos como bajando, fijaos, 400, hemos empezado por 300, aquí se acelera 400, 450 gramos semanales para un tío de más de 100 kilos. Entonces, pico y pala, gotita, la gotita que agujerea la roca, como decían los samuráis y cuando llegamos aquí, claro, ya está, ya debería de tener el porcentaje de grasa más bajo de toda la fase de definición. Pero aquí no se acabó, aquí es cuando empieza la fase de construcción metabólica y esta es la fase más bonita y más divertida que es donde voy a recuperar los 3 kilos que me dejé por el camino. ¿Cómo? Pues que prácticamente en esta fase lo que hacemos es ir aumentando poco a poco la cantidad de carbohidratos semana a semana partiendo de la cantidad en la que estamos en ese momento y es aquí el único momento donde para evitar caer en la trampa de la mente que te dice ¡Ah, sí, sí, come, come! ¡Te falta, te falta! ¡Come de más que te falta! ¿Todavía no estás? Aquí no hacemos eso. Aquí es cuando empiezas a rastrear los menús es decir no estoy pesando cada comida pero intento tener un poquito más un control de cuánto voy añadiendo sobre lo que ya como pero también lo hago bastante a ojo porque al final bueno, llevo toda la preparación manejando la comida entonces a partir de cómo estoy empiezo a añadir algo de carbohidratos y normalmente de hecho lo que hago es que simplemente a la dieta que suelo hacer le añado algo de picos unos los picos estos de acendado de Mercadona que me encantan porque al final tienen un montón de carbos sin grasa y tienen un poquito de sal y van perfecto pero bueno en general voy como aumentando poco a poco la ingesta de carbohidratos con el objetivo de ir llenando al máximo la masa muscular manteniendo los pliegues de hecho aquí los pliegues lo normal es que no cambien pero incluso puede ocurrir que se reduzcan un poco por una combinación de que bueno por un lado el músculo aprieta más la piel y por el otro porque al final al estar metiendo como más calorías el metabolismo vuelve a pujar hacia arriba y como que vas como un poco acelerado modo 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 Ferrari aquí quizás podría llegar a meter un entreno más si veo que estoy bien y me he venido arriba pero bueno no pasaría nunca de cuatro entrenos ya veré si aquí haré cuatro o no ya os lo iré contando sobre la marcha entonces claro la idea es un poco esto lo interesante aquí es que una vez que tú llegas a la competición que a finales de noviembre bueno lo único que haría aquí sería quizás un pro show en Europa no sé si en Alemania y luego y luego el mundial en Boston lo que ocurriría aquí es que después de la competición lo interesante es que gracias a esta fase de construcción metabólica en la que estás comiendo como una lima como os he dicho el año pasado el año pasado en 2021 estaba comiendo hasta mil gramos de carbohidratos al día entonces y cuatro mil calorías claro cuando cuando terminas la competición no tienes ningún efecto rebote ni ni ansia por comer de hecho es que te sale la comida por la nariz y lo que lo único que hace es simplemente es volver a equilibrar un poco la cantidad de o sea bajar toda esa cantidad de carbohidratos y subiendo la cantidad de grasas porque al final la grasa las sigue manteniendo relativamente bajas normalmente yo le dejo una relación 1-10 pero al final también como descansas del entrenamiento dejas de hacer tantos pasos dejas de entrenar tanto bueno que en mi caso no será así no entreno tanto pero en fin es como volver un poco a disfrutar de la comida de comidas sociales ¿no? de tomerte una pizza o una hamburguesa o una paella o lo que sea entonces es más bien no es tanto la necesidad de me voy a poner a comer hasta arriba porque porque tengo un trastorno de la alimentación así que esto es el plan al final lo que hice en 2021 fue una locura porque además de prepararme yo llevaba todo el equipo de competición organizando el evento venía compitiendo desde Francia en principio de septiembre fue una auténtica barbaridad una auténtica locura de hecho aquí salí durmiendo cuatro horas el día antes y otras tres horas el día anterior porque estaba pues que no podía ni dormir por por todo el trabajo el estrés de la preparación del evento y demás y bueno y no sé ni cómo salí así la verdad así que bueno espero que este año hacerlo más tranquilo más más sostenible que al final es como lo hice en 2018 ya me preparé de esta manera y y la verdad que es cuando salí casi bueno mejor que nunca porque estaba mucho más lleno estaba mucho más mucho más bueno menos estresado más más tranquilo así que bueno pero con cuatro monstruos jefe exacto es que yo aquí iba iba topado de iba topado de 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 monster no sé cuántos monstres tuve que tuve que que meterme me he hecho de falda Adri Adri tiene razón sí dice el objetivo sería ser y lo más mamado posible así es así es así que bueno pero que bueno ya iremos tocando este tema sobre la marcha porque habrá ocasiones para hablar más sobre mi estrategia este año a ver qué tal si os gusta bueno si os gusta y os interesa pues os iré explicando más cositas pero que os haya gustado el tema este y nada para cualquier otra duda cualquier otra si queréis aprender todo sobre la apuesta a punto natural pues también están nuestras formaciones que hay que decirlo entonces bueno ya podéis encontrar en nuestra página web que hay que decirlo que hay que decirlo ¡Gracias!